Una madre llora a su hijo desaparecido. Yo lo que pido es que me ayuden a encontrarlo. Le pido a toda la población en general que me ayude. Yo lo necesito, lo necesito con vida porque toda su familia está pendiente de él. Carlos Antonio Castillo Rodríguez, de 28 años, un joven que se dedicaba a realizar viajes en un vehículo alquilado bajo la plataforma Uber, desapareció el pasado lunes 10 de septiembre tras su última carrera a Santa Tecla. Piel blanca, delgado, cabello negro y una cicatriz a la altura de su ceja. Si lo reconoce, llame al 911 o a la delegación más cercana. La madre del joven está destrozada. Dice que él era un hijo ejemplar. Tenía una carrera universitaria, pero no había encontrado trabajo. Él es graduado de la Universidad Nacional, licenciatura en Ciencias Jurídicas, y por motivo de no encontrar trabajo y por ser una persona responsable, él se dedicó a eso porque necesitaba cubrir por necesidad. El día que Carlos ya no llegó a casa, sus amigos conductores de la plataforma de transporte, su esposa y su madre intentaron comunicarse con él, pero su teléfono sonó fuera de línea. Desde ese momento, se acabó la paz en su hogar y no pudieron conocer el último recorrido de Carlos. Nosotros conseguimos ya el correo que ellos puedan verificar por dónde anduvo ese vehículo. Por el momento no le dio ninguna respuesta, ninguna base de la investigación. El caso de este joven se suma a la larga lista de denuncias. De acuerdo a datos oficiales de la Fiscalía General de la República, hasta la segunda semana de septiembre de 2018, se registran 2,494 denuncias por privación de libertad. El año pasado, a la fecha se reportaron 2,393, es decir, son 101 casos más con respecto al año anterior en el mismo periodo. Las estadísticas reflejan que solo en las primeras semanas de septiembre se contabilizan 93 denuncias, de las cuales 38 de los desaparecidos son personas jóvenes entre 18 y 30 años. El consultor de seguridad, Luis Contreras, señala que el fenómeno de los desaparecidos en El Salvador es complejo y ante los niveles de violencia podrían estar aprovechando la situación grupos ilegales para secuestrar o desaparecer, pero no solo con el propósito de asesinar, sino con fines aún más perversos. Se da para utilizarlas en atracos, pues, en hechos delictivos y luego dejarlos abandonados en zonas solas, desérticas. Pues, en nuestro país hay muchas estructuras criminales que trabajan de esa forma, su modo es operando y jefe. ¿Por qué? Porque así dificulta rastreo de esos delincuentes por parte de las autoridades. Pues, al dejar el vehículo abandonado, al verificar las placas, era de un civil que no tiene nada que ver con ese delito. Sin embargo, tampoco se descarta que las acciones vengan de las pandillas por la búsqueda del control territorial de los barrios y colonias. Hay muchas zonas que están sitiadas, pues, territorios controlados, donde las autoridades, inclusive, se les hace difícil poder entrar. Para nadie es un secreto que las zonas marginales en nuestro país, muchas de ellas ya están controladas por las estructuras de estas maras y pandillas. Y lo preocupante es que ya están migrando a zonas como el Escalón, a zonas de la capital. La situación es difícil para movilizarse en el territorio. La misma policía hace un llamado a los conductores que trasladan a pasajeros a que no acepten rutas desconocidas o de alto índice delincuencial. Hacer énfasis en las medidas que debe tomarse, sobre todo en función de la situación de violencia que pueda presentar alguna zona, los horarios de participación y el poder tener algún seguimiento de cada ruta que realiza. Este es el primer caso en el año de un conductor de esta plataforma desaparecido, señalan las autoridades. Al cierre de esa nota nos comunicamos con la madre de Carlos y confirmamos que él continúa desaparecido. Las autoridades solo encontraron su automóvil semi-desmantelado con rastro de sangre en el departamento de Cabañas, en un cantón de Censuntepeque. Wilson Oliva, Enfoco, TCS Noticias.